Hola amigos Hoy tenemos un juego de como crear mi propio nivel Aquí tengo el boceto Bueno el primer boceto es este El primero fue este El segundo fue este Y el tercero es el que les enseñe Vamos para ese juego Y aquí estamos, aquí está mi mundo ¿Qué? Ah, lo puedo poner en 3D o así Bueno, digan como lo quieren en 3D o así Vamos con el Android Lo verde es el Es el, ¿cómo se llama? El trampolín Lo azul es lo que se cae Y lo rojo es como la base Tendré que tirar esto Dirán, de eso se trata el juego No, se trata Hay muchas posibilidades Aquí está el tercer nivel Vamos, vamos, vamos Sí Sí, gané Pero dirán Nada más eso Querían mostrarnos, ¿no? También hay Bueno, vamos a probar niveles Creados por Otros ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! Otra vez Bueno, vamos a probar fácil A ver También puedes subir tus niveles Sácate Otra vez Otra vez No A ver A ver Vamos a lograrlo A la prima Mira ¡No! Lo prefiero Así Ah, ya Ya, ya No 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 Tendré que reiniciarlo Una transición mientras hago todo Y lo logré Quédate ¿Qué? No, 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 no Es que yo me acostumbré más Así en 3D Este juego Saca a Lee David Saca a Lee Voy a probar plantas Ahora sí, ya Vamos a poner otro Ey Vi uno dibujado Este Oh Es de dos niveles Y ahorita vamos a ver Cómo creo Ahora una canción de esto Kai no va a poder hacer Random ¿Qué? 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 Ah Ah Tendré que quitar Esta ¿Cómo se ve? Uh Me gusta más Así Me muero Si les compraron a Garduboy Pues me lo mandan por Bueno, ya pasamos a lo fácil Ahora sigue uno medio Dibujado por alguien Este Me encanta Tienes que sentar Y ganar Senta más lejos Este fue una hoja de máquina Sí, Paquito Senta más lejos Otra vez Uh Qué asco ¿Cómo hacen que se muevan? Bueno Bueno, si tienen la Artboy Me lo ponen por los comentarios Baja Ok Hay que quitar uno Y hay que poner este No No Esta es mi aventura Es de Brasil De las brasileñas Qué bestia Política Política Pe ty Bueno No 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 Nada Gracias. 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 Gracias.